Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración, como la risa, como la sensación gloriosa de que somos parte y que sin nosotros no habrá milagro. Un momento bastante duro. Difícil. Pero tenemos que continuar, como decíamos, con más presentaciones. Aún resta mucho más en esta noche de querer, creer, crear. Como decía Mauricio hace un ratito nada más, esto va a culminar con un baile popular, con música tropical de grupos que estarán participando en esta noche. Y lo que se viene, grupo de ritmos latinos de la Secretaría de Cultura de la Comunidad de Buquete, participan Agostina Duflos, Ayelen Rebechi, Nahuel Aguilar, su profesora Maratelio, y bailan un reggaetón. Un fuerte aplauso para ellos, los recibimos. Gracias. 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 Student. Gracias. 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 Fuerte ese aplauso con el grupo de ritmos latinos de la Secretaría de Cultura de la Comuna de Buquete. y seguimos con esta fiesta, con esta noche Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, abrazame, es tiempo de dar Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Música 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 Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que gira en Godá Música Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Música Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Gracias. 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 Gracias.